Mezcla de agua y sal Manda candombe, murga y rock and roll Nunca favoritos, siempre desde atrás Milagro que nos abraza en el minuto final Soy celeste, soy, soy celeste Soy celeste, soy, soy celeste Somos de la sangre del maracaná Y somos la locura que picó el penal Con el viento en contra, metiendo pedal Respecho y bajada desde el litoral Descolgando el cielo, tres millones van Color que ilumina sueños, orgullo de identidad Soy celeste, soy, soy celeste Soy celeste, soy, soy celeste Descolgando el cielo, tres millones van Color que ilumina sueños, orgullo de identidad Descolgando el cielo, tres millones van Color que ilumina sueños, ser, ser, ser Descolgando el cielo, tres millones van Soy, soy yo, soy celeste Soy, soy, капitulado como color Vení, soy, soy celeste Soy, yo, 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 soy celeste Soy, yo, yo, soy celeste Soy, yo, yo, soy celede Soy, monte, yo, 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 yo ¡Gol! Mezcla de agua dulce, mezcla de agua y sal, aldea dentro de esta aldea universal. Mezcla de inmigrantes, cano y español, milonga, candome, purga y rock and roll. Nunca favoritos, siempre de tiempo.